A veces lo que hacen las personas que digamos que consumen el agua con chía para bajar de peso, ¿no? Pero no dicen todo lo demás. O sea, a lo mejor se quitaron su desayuno. O a lo mejor se están cuidando inconscientemente, pues. Bajaron de peso y todos se lo atribuyen el agua con chía. Y lo peor es que otras personas miran el caso de esta persona y piensan, ah, el agua con chía funciona. Sí. O sea, como el agua tibia con limón, que el agua con bicarbonato, que... Y la neta, pues no. O sea, no es así, pues. O sea, si bajaste de peso fue porque tuviste un déficit calórico y punto. ¿Pero por qué el agua con chía se empezó a hacer sting? No sé qué famoso lo usó. Seguramente fue alguien famoso. Alguien famoso. Sí, por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda, que eso fue cuando ya estaba en el secundario o antes, ¿no? El comer huevo crudo en los licuados. Ah, sí. También te quería preguntar del huevo crudo. Fue por la película de Rocky. Ok. O sea, ahí salió. O sea, ¿vieron que Rocky en la película hacía sus batidos de huevo crudo? Se los tomaba y ya, pues, toda la gente. Sí, o sea, digo... ¿Pero el huevo crudo entra en la comida término medio también? No, pues, está crudo, pues. O sea, es la misma. Ni siquiera medio. Es el mismo... Pero es el mismo efecto, pues. Eh, pero, o sea... O si es sano. No, no es sano. O sea... Sí, ¿cómo es...? Mejor es el huevo ahora. Si comes huevo crudo... ¿Qué fue primero? ¿El huevo en la cañita? Fue el huevo. Fue el huevo, se sabe. Fue el huevo en la cañita. Si comes huevo crudo, vas a poder asimilar cierta cantidad de proteínas, sí. Pero no la vas a asimilar tan bien como si estuviera cocida. Ok. O sea, el porcentaje va a ser muchísimo mayor de asimilación que estando cocido que estando la proteína cruda. A lo mejor en la prehistoria, en lo que quieras, sí tenemos la capacidad de comer carne cruda y asimilarla al 100. Pero, pues, ya no tenemos esa capacidad, ¿no? Ajá. Pero eso es por las condiciones del huevo en sí. O sea, no porque... No, no, por nuestras enzimas. O sea, ya no tenemos esa capacidad de desnaturalizar las proteínas sin esa parte de la cocción. O no desnaturalizarlas bien, como se debe. Sí, sí, porque te comento porque hay como que ese estigma de que, ah, pues, gracias a la contaminación que generamos, a cómo ha avanzado todo, a las condiciones de salubridad que tienen los establecimientos, pues, no podemos tener, ingerir comidas que no estén crudas como en otros países, ¿no? Ajá, sí. O sea, depende mucho del nivel de enzimas que tengas. O sea, como las personas que son intolerantes a la lactosa. O sea, pues, ya no tienen esta enzima que digiere la lactosa. Pues, pues, la leche sin lactosa ya, ¿no? Entonces, el huevo grudo, restando a esta parte, es... ¿Vas a asimilar proteína? Sí. Y nada que ver con si, como si estuviera cocido. Y lo otro es que como está crudo, es más fácil que tengas algún tipo de enfermedad por alguna contaminación que tenga el huevo. A lo mejor el cascarón estaba con algún parásito, alguna bacteria, lo abriste y cayó ahí y ya se contaminó. O a lo mejor ya la yema o la clara estaba contaminada, pues. Entonces, es las principales razones por las cuales hay que poner en cocción el alimento. Realmente para evitar cualquier tipo de enfermedad, a través de enfermedad alimentaria. Ok. Y ahora sí, el chía. Ah, ¿qué tiene? La chía, o sea, porque es esto, o sea, el huevo es famoso por la película de Rocky. Sí, que eso fue hipótesis mía, ¿no? Sí, pero probablemente sí. La chía no tiene ningún fundamento que ayude a cierta parte del cuerpo a, no sé, hacerse más eficiente para el resultado en sí. Tengo entendido que es... No estoy 100% seguro, pero tengo entendido que sí está rica en Omega 6 y 3. Pero si lo que buscamos es la pérdida de peso, pues... No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no va a acelerar tu metabolismo. No va a acelerar tu metabolismo. Si te gusta la chía, pues, o sea, no te digo que la quites, cómela, pero si la estás comiendo porque vas a bajar el peso, pues la neta, pues no. Y hay muchas cosas que no funcionan, pues... Sí. Como los... Mesoterapia y así. ¿Y qué hay del Betabel? ¿Qué tiene el Betabel? He visto que lo publicas de repente para ciertos casos. No sé qué sea específico. Al contexto deportivo. Ok. Ok. El Betabel es una de las ayudas serogénicas con más evidencia para aumentar la cantidad de óxido nítrico en sangre. Y ahora es que hoy te hablamos del óxido nítrico. Sí. En suplementos... Que era falso acá. Sí, es falso. O sea, no hay un suplemento todavía de óxido nítrico que realmente aumente tu contenido de óxido nítrico. O sea, el óxido nítrico que liberas es lo que tú produces. Pero, lo que es el Betabel... Sí, el Betabel es rico en nitratos y nitritos. Entonces, esto, al momento de metabolizarse, se convierte en óxido nítrico en sangre. O sea, sí está la capacidad de aumentar la cantidad de óxido nítrico consumiendo más nitratos. Y el Betabel es rico en nitratos. Entonces, se ha visto que si se consume Betabel durante un tiempo determinado, antes de un evento deportivo, de larga duración sobre todo... Que también funciona en los cenariocos, pero principalmente en los de larga duración, se aumenta la cantidad de óxido nítrico en sangre y, por lo tanto, mejoras la capacidad aeróbica. O sea, la capacidad de resistencia 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 aeróbica.